Primero la media sanción del régimen de promoción de la industria automotriz. Quedó buena la ley porque mete el tema empleo y además aumenta los premios impositivos de acuerdo a la cantidad de exportaciones del sector. Así que está muy buena. Genera empleo, genera inversión, está buena. Bio y nanotecnología. Acordate que la industria del conocimiento por el talento que hay acá desperdigado por toda la Argentina va a tener mucho impacto, muchísimo impacto. Y además todo lo que sea exportación de conocimiento o de valor agregado a proteínas en el mundo en guerra es fundamental. Me volvió loco Malena con la media sanción de... Porque esta es ley, la de cuidados paliativos. Me volvió loco. Me preguntó 20 veces cuándo lo íbamos a tratar por el tema del acompañamiento a los familiares, por el tema de la protección de obra social. Es re, estaba contenta la gente, los familiares y eso, por la ley de cuidados paliativos. Bueno, está bien. Bastante bien. Gracias. 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 Gracias.